El titular de prestaciones médicas de la delegación, Rosalino Vázquez Cruz, aseguró que el paro que realizaron los trabajadores de la base de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro, no afectó la atención de hospitalización de urgencias. Vázquez Cruz afirmó que el Seguro Social en Oaxaca cuenta con personal no sindicalizado para que los servicios médicos, tanto en hospitales, unidades médicas rurales e instalaciones del régimen ordinario, continúen trabajando. Con el apoyo del personal de confianza, auxiliares y sustitutos, se atendió en las áreas de urgencias, hospitalización, quirófanos, servicios de soporte y vida, hemodiálisis, diálisis y terapia oncológica, farmacia, traslados, rayos X, tococirugía, quirófano, cocina y dietología. En los nueve hospitales del régimen oportunidades y cuatro del régimen ordinario, como Salina Cruz, Tuxtepec, Huatulco y la Ciudad Capital. Las áreas afectadas por el paro sindical fueron las relacionadas con los servicios administrativos, pero para el público le causó molestia a estos paros. Muy mal, en primer lugar, fastidian a los derechohabientes. Hay gente que viene de pueblos muy lejanos, por una cita, y estos se la pasan haciendo paros cuando deberían de protestar de otra manera. Trabajando yo creo que es la mejor manera de sacar esto adelante. Oaxaca es la ciudad más pobre y la más jodida en salud. Vaya a todas las instituciones como están. Y a mí eso me molesta mucho. Está mal porque hay mucho enfermo, hay curaciones, y pues uno necesita, al menos yo pienso que como les descuentan a los trabajadores, pues es un derecho que tienen ya por los milagros de Estado, yo creo. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín. Gracias. 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 Gracias.